Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal Hola amigos de Café con Cine, bienvenidos de nuevo y esta vez vamos a hablar de una película de comedia romántica que recién se estrenó y se llama El Plan de Maggie es dirigido y escrito por Rebecca Miller, una directora que ya tiene ciertas películas en su background y siempre tiene como este toque curioso de romance pero no es un romance tan común como siempre lo vemos en las películas lo cual lo hace muy interesante en realidad tenemos a Ethan Hawke, a Julianne Moore, a Greta Gerwig y la verdad es que todos están muy bien considero que todos los actores están bastante, bastante bien es gracias a los grandes personajes y lo bien construidos que están estos son muy humanos y eso me gustó mucho Maggie tiene un plan, quiere ser mamá no lo quiere dejar al destino, no quiere ver si llega el papá adecuado ella solamente quiere ser mamá entonces ya tiene como el candidato perfecto porque es un vikingo en otra serie, entonces está guapísimo y es bueno en matemáticas, algo que me encantó, por eso lo escoge porque es bueno en matemáticas y le pide su semen, ¿no? y todo va bien hasta que Maggie conoce a un escritor, esos escritores, llamado John John está casado, Maggie se enamora de John, John de Maggie pero conforme va avanzando la historia nos encontramos con algo sumamente interesante que quizá John no es el hombre que de verdad ella esperaba después de todo, ¿no? eso está muy padre porque prácticamente Maggie va a buscar a la esposa y le propone regresarle a su marido, ¿no? o sea prácticamente eso es lo que hace Maggie entonces es interesante porque es humano, ¿no? a veces uno espera mucho de una persona pero no hay tanto, ¿no? es más, uno se enamora de la idea que tiene de la persona más que de la persona en sí el tono de la película está muy bien manejado porque no llega a caer en una película de comedia romántica gringa tonta entonces se mantiene en un humor mucho más casual un humor que uno tiene de día a día que no puedes evitar reírte si te encuentras con la nueva pareja de tu ex y cosas así entonces son un poco de humor un poco ácido pero también divertido y que creo que es sano reírse de eso tanto en la vida como en las películas el guión está bien solamente hay una parte en la que el ritmo cae de picada te empiezas a aburrir un poquito pero si son lo suficientemente fuertes y logran aguantar creo que vale la pena porque retoma muy bien el ritmo y fluye bastante bien otro detalle que me encantó es que los personajes secundarios están muy bien cuidados y tienen la misma atención que los principales eso me gusta porque están muy bien definidos y también puedes encontrar todas sus facetas humanas en ellos al final me encantó espero que ustedes igual lo disfruten creo que es muy conciso y logra demostrar como el personaje de Maggie es a veces como muchos de nosotros que a veces justo lo que quería lo tenía enfrente pero no se había dado cuenta es algo que nos pasa muy a menudo a todos los humanos técnicamente está muy bien realizada no hay ninguna propuesta más allá o sea no esperen encontrar como una propuesta de fotografía iluminación no, no lo hay simplemente está muy bien realizada pues creo que lo rescatable justamente son los personajes y la historia por la que pasa y como a veces te puedes volver la mejor amiga de la pareja de tu ex o quizá no entonces véanla se pueden divertir un buen rato tiene una comedia agradable Julianne Moore está impecable de por sí la MILF de Don Trujano es impecable en todas sus películas Ethan Hawke está muy bien y Greta es muy divertida es una chica que no sigue como estos estatutos de lo que debe ser una protagonista de comedia romántica y eso me gusta es una académica, es inteligente desea ser mamá, es independiente entonces denle un chance ¡Gracias! ¡Gracias!